Bueno, en esta ocasión continuamos en la ciudad de Tucumán y vamos a dialogar con Pablo Campos, secretario general del Ingenio San Juan, porque en la jornada de hoy, en la octava de tribunales civiles, se va a llevar a cabo la resolución de a qué empresa será la destinada a la compra del Ingenio San Juan. Por un lado está la empresa Luque y por otra la de Rochaferro. Y según nos informaron aquí los integrantes del Ingenio San Juan, van a optar por la decisión de Rochaferro. Sí, así es. Nosotros vemos como mejor oferta la de Rochaferro y la que venimos apoyando ya de hace un momento, ya que la parte de la firma de Emilio Luque dijo que el Ingenio San Juan era inviable. Ahí donde ha surgido la oferta de Rochaferro, dándole una esperanza al Ingenio San Juan y a todo el pueblo del Ingenio San Juan. Bueno, el juez de la octava decidió de que hasta las 13 horas de la jornada de hoy se va a tener una resolución y van a poder presentar cuál es su decisión final. Así es. Nosotros estábamos esperando el viernes la resolución esta. Bueno, el juez ha pasado para hoy a las 13 y bueno, esperemos que sea favorable al pedido de toda la gente del San Juan. Bueno, justamente están aquí concentrados, protestando. ¿Por qué razón continúan protestando, teniendo en cuenta que en teoría se tiene que llegar a la resolución hoy? Justamente porque nos queremos sumar a la Zafra 2022, ya que venimos sufriendo hace cuatro años sin podernos sumar en la Zafra. Esa es la protesta de ahora que queremos que se solucione hoy. No en enero, febrero o marzo, cuando ya no vamos a llegar a hacer las reparaciones, no solo porque no hay una solución aquí, sino que nosotros para armar y desarmar las cosas en el Ingenio tenemos que tener por lo menos aproximadamente 90 a 120 días para una reparación buena en las condiciones que está el Ingenio. Habían dicho que el viernes iban a tener una resolución final y pasó el mediodía y continuaban esperando. ¿Hasta qué hora estuvieron el viernes en puertas de tribunales? Y el viernes estuvimos hasta cerca de las cuatro de la tarde esperando la solución y la esperanza que veníamos buscando. Y bueno, el juez decidió que iba a ser hoy, así que bueno, estamos esperando esa resolución. Bueno, según el personal de la octava de tribunales, nos comentaba de que hay muchas diferencias entre los empleados del Ingenio San Juan, que algunos quieren ir con una empresa, otros quieren ir con otra empresa. ¿Es esto cierto? No, 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 nosotros tuvimos una asamblea donde la masa completa eligió ir con Rocha Ferro. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Por nada, igualmente. Bueno, ahí escuchamos las palabras del secretario general del Ingenio San Juan acerca de qué es lo que está sucediendo en esta semana, lo que sucedió en la semana pasada hasta las cuatro de la tarde. Estuvieron el viernes esperando una respuesta por parte de la octava de lo que corresponde tribunales civiles, no tuvieron respuesta y están aquí protestando en la jornada de hoy porque esperan una respuesta hoy mismo para ya comenzar con los preparativos de la época de Zafra y lo que corresponde. Adelante ustedes. Muchas gracias.